Carita, una amarga navidad tuviste al perder la máscara. ¿Cómo te sientes ya? Ahorita ya bien. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre he dicho que sin ustedes, sin ustedes que llevan las revistas, que llevan las entrevistas, los promocionales, pues no seríamos nada. Junto con el público se hacen un excelente equipo. Pues sí, una amarga navidad. Creo que ayer o antier fue exactamente un mes. Pero ya ahorita asimilando el proceso, ya mucho mejor. Afortunadamente, como el temor de todo luchador, luchadora es enfrentarse a la gente sin máscara, porque el público te conoce en una etapa y de repente te aparece sin máscara, pues no sabemos cómo nos van a aceptar. Pero afortunadamente la gente me ha aceptado muy bien, me ha aceptado excelente, los comentarios han sido más que buenos y pues aquí estamos viviendo y echándole ganas a esta nueva etapa porque pues no hay de otra. Hay que llorar un ratito y la vida y la lucha sigue, así que pues hay que seguir en el gusto del público. Y esto, ¿cómo lo logramos? Pues echándole ganas arriba del río, enfrentándonos, entrenándonos a diario para salir avantes y pues seguir en el gusto del público, que es el que nos hace y nos deshace. Bueno, yo me imagino que saliste ese día y no pasaron por tu cabeza el perder la máscara. O sea, era la idea salir de la jaula y salvar tu incógnita, pero al final quedaste contra Seussis y tuviste que... Sí, este, mi meta era salir, o sea, ser la número dos, la número uno, si era posible, pero pues bueno, no se pudo, son decisiones en ese momento que tomé cuando me quedé, pues ya Sugei y Seussis, nos quedamos las tres, yo ya iba para afuera y pues fue un segundo, una decisión que tomé, la cual no me arrepiento porque pues en ese momento fue lo que yo consideré estaba bien. Regresar y pues mira, perdí ante una grande, ante Seussis, mi máscara pues quedó ante la campeona Nacional Junior, la cual ya sabe que estoy peleando y echándole ganas para ganar una oportunidad por el campeonato, porque esto no se queda aquí, o sea, esto no va a quedar nada más en una pérdida de máscara, esto va a continuar y pues a seguir acorralando y a yo a seguirme preparando para que mis horas y que mis altos mandos nos tomen en cuenta y tomen en cuenta mi petición y por un macho relámpago, ¿por qué no? y después una de campeonato, estoy dispuesta a todo y hay materia de dónde agarrar, tanto de ella como de mí. ¿Cómo es? El luchado tiene algo muy padre, ¿no? Que es la incógnita, ¿no? De poder salir a la calle y que la gente pues no reconozca quién eres. Esta nueva etapa ya sin máscara, ya que la gente ya te ubique por tu rostro, ¿cómo lo has sentido? Pues es algo de repente rarito, hay que maquillarse, ya no hay que salir tan desgreñada a la calle. Sí es algo diferente, por ejemplo, llegué a Cerrata la Arena Naucalpante, pero también es increíble la etapa donde vas llegando y se te queda viendo y oye, es vaquerita, oye, la vaquerita está sentada a un lado de nosotros. Eso también es increíble. Entonces, no me queda más que disfrutar y vivir esta etapa, ahora sí que figura pública al 100%, y pues aceptar los comentarios, las fotos tienen lo que la gente nos pide, que afortunadamente tenemos muchísimos aficionados que en las plazas, en donde nos paremos nos reconocen, y pues eso es lo más maravilloso para un luchador, un luchador. Como tú lo comentas, estás en busca del campeonato de Cebos, que fue tu verduga. El pasado viernes la enfrentaste, cargaste con la derrota junto con tus compañeras, pero la buscaste en todo momento. Sí, en todo momento la estoy buscando. De hecho, tuvimos unas luchas después de la derrota, de que se llevó mi máscara, de que perdí. Tuve varios encuentros con ella, la cual salí ganadora, incluso ha habido ahí unos encuentros muy interesantes, los cuales yo espero de verdad que se tomen en cuenta para ir por una lucha de campeonato. Bueno, muchas gracias, te agradezco la entrevista, y bueno, en tu nueva etapa, no desearte más que suerte, ya sabes que aquí estamos para apoyarte, y de la manera personal, ya sabes que se te estima y te deseo suerte. Claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad no tengo que pagarles el que yo salga, y vaquerita y la nueva etapa me digan que me veo muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Los amo, gracias por seguir compartiendo el gusto de la lucha conmigo. Muchísimas gracias. Y sí se ve muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias.